que no acceden a la vivienda propia, que no ha habido hace muchísimos años en Catamarca. Por lo tanto, yo inclusive al ministro anterior le reclamé al de vivienda sobre la promoción de acá, de proyectos de vivienda social, y prácticamente me dijo, no hay ninguna iniciativa. Entonces, ahora que ya tenemos una iniciativa municipal, lo mínimo que tenemos que hacer es apoyar, coadyuvar a que esto se haga una realidad. El lugar, si bien es cierto, es discutible, pero hay que ver cuáles son los argumentos y ver cómo se puede llegar a algún acuerdo que realmente permita que este proyecto sea la verdad. ¿El exalcalde no debe salir ya a opinar sobre este tema? ¿Quién? ¿La del exalcalde, Manuel Becerra Víctor? No sé, bueno, sería cuestión de que le pregunte a él, ¿no? Perfecto. Los temas, digamos, técnicos se pueden solucionar. ¿Esto es un proyecto de todas maneras que tiene que ir? Es un proyecto, mira, para eso están los técnicos, sino que cuando se apasionan y empiezan los defensores de uno o de otro lado es cuando se distorsiona el tema, porque a veces muchos tienen el micrófono en la mano y piensan que tienen la verdad. Y no es así. Acá hay que hablar de parámetros urbanísticos, coeficientes de edificación, resistencia del suelo, hay una serie de parámetros urbanísticos edificatorios, alturas de edificación. Hay muchas variables que se tienen que analizar y a un problema hay una solución. O sea, no hay por qué alterarse mucho y tampoco por qué apasionarse. Entonces, yo creo que todo tiene solución, pero la intención de la promoción de vivienda social tiene que ir de todas maneras. El alcalde tiene la voluntad y la decisión política, así que hay que impulsar esa situación, porque mira, son casi mil viviendas que se van a implementar, entonces cubre casi el 10% de déficit que se estima que se tiene en la provincia. Ahora, hay que señalar que este proyecto es promovido por el gobierno central, el gobierno central viene promoviendo el tema de viviendas sociales desde hace mucho tiempo. No solo este gobierno, pero el señor presidente Martín Vizcarra tiene especial interés en cerrar esta brecha. Entonces, el gobierno municipal lo que hace es sintonizar con las disposiciones del gobierno central y por lo tanto, esa es una muy buena correlación que se está formando y que hay que impulsarla. No podemos frenar y más que todo porque tenemos muchas personas que no tienen acceso a una vivienda propia. Entonces, es una, yo creo, un proyecto sinabilitado. Perfecto. ¿Está de acuerdo con el pronunciamiento del Colegio de Arquitectos? Mira, yo no puedo juzgar a ese pronunciamiento porque pertenezco a ese gremio y tampoco he escuchado los argumentos sustentatorios de mis colegas. Por lo tanto, vamos a el lunes conversar y de repente reflexionar al respecto y podemos sacar algunos puntos conciliatorios de encuentro u otra propuesta. Porque tampoco, eso sí, lo que yo estoy de acuerdo es en oponerse por oponerse. Si yo me opongo a algo, tengo que decir, mira, no se puede acá, pero se puede allá. Pero oponerse per se, como dicen, es porque ya no tienes un argumento tampoco constructivo, sino destructivo. ¿Es un apresuramiento del decano? No, no, yo no quiero, por eso tengo que juzgar a nadie, porque de repente él tiene sus razones y motivos sustentados. Yo no puedo decir, oye, él es equivocado o no, porque para eso está el diálogo. Se han generado las primeras incomodidades y reclamos en las largas colas que se forman en el proceso de inscripción. ¿Cómo van a manejar este tema? Mira, ese proceso esperemos que sea lo más transparente y efectivo posible, porque lo que se necesita es beneficiar a los que realmente necesitan. De repente también podría haber algún tipo de normas, por ejemplo, que se ha incurrido en el tema de los bonos. En los bonos se le ha pedido a los funcionarios públicos que todos renuncien inmediatamente al beneficio de los bonos sociales. Acá tú podrías tener de repente una medida de que los funcionarios municipales, que yo creo que podrían estar muy cerca a la gestión, también renuncien de repente a este beneficio. O no que renuncien, pero que se les dé al menos prioridad a los que tienen mayor necesidad, porque no queremos que mañana más tarde haya suspicacias y de repente haya beneficiarios que quizás no lo merezcan.